hola cómo está mi nombre es katy sánchez en este vídeo te voy a enseñar cómo quitar el fondo de tu foto en dos segundos bueno prácticamente en dos segundos así que comencemos con el vídeo de una vez vamos a utilizar entonces procreate y lo que les quiero enseñar es bastante sencillo pero también va a depender del tipo de foto que ustedes quieran quitarle ese fondo de pantalla normalmente cuando nosotros subimos cualquier foto a nuestro propio lo que hacemos es irnos aquí a la herramienta verdad nos vamos a insertar foto y luego ustedes buscan esa foto que ustedes quieren subir por ejemplo si yo quiero subir estos pañalitos subo mi foto y la inserto y luego trabaja con ella quitando el fondo y toda la cosa pero en esta oportunidad yo lo voy a hacer de manera diferente entonces lo que voy a hacer en estos momentos es voy a insertar esa foto de manera distinta y de esa manera le voy a quitar el fondo ahora sí les voy a decir cuál es la técnica dos segundos para insertar la foto en procreate lo vamos a hacer de manera diferente vamos aquí yo ya tengo mi archivo y tengo una foto de un perro bastante graciosa y lo que le quiero mostrar es cómo quitarle el fondo a esa foto voy a sostener aquí mi imagen verdad y voy a con el dedo voy a sostenerla ahí la tengo voy a salir me voy a entrar a procreate y voy a abrir la página que yo tenía abierta y lo que voy a hacer es colocarla aquí al lado esta página está sobrepuesta es decir aún no está transferida a mi procreate entonces ahora lo que voy a hacer es sostener el perrito y lo que voy a hacer es simplemente ahora sí transferirlo e importarlo a mi cama y listo pongo que está don y voy a volverlo a hacer y fíjense que ya aquí mi perrito no tiene ningún tipo de fondo por eso les dije que era algo mágico que lo podíamos hacer en dos segundos fíjense aquí ya no tiene fondo y si yo quiero cambiarle el fondo de perrito mi modelo está bastante y está cortado perfecto así que bueno esa es la técnica de dos segundos ok fíjense que está súper vamos a hacer otra foto para que la foto sea un poco más complicada esta estaba bastante fácil de transferirla y ya les enseñe como en dos segundos le vamos a cambiar la foto ahora voy a hacer otro un poquito más complicada porque a veces cuando hacemos esta transferencia no nos queda tan perfecto como lo que pasó con el perrito que no los cortó perfecto porque la imagen digamos no está tan 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 perfecta para que me despeje y me despegue lo que queremos del fondo ok para esta ocasión voy a utilizar la fondo esta foto de una agenda en la cual lo que deseo es la agenda o porque bueno si ustedes le quieren quitar el fondo o quieren hacer un mockup de la agenda para que les quede una imagen digamos encima con su diseño lo puedan hacer bueno entonces ahora vamos a volver a agarrar mi diseño y les voy a enseñar otra vez nos vamos acá tengo aquí en el dedo en la foto vuelvo a entrar a mi procreé vuelvo a entrar aquí donde yo estaba y en vez de soltarlo aquí no lo voy a soltar aquí recuerden lo van a soltar aquí un lado y procreer se les va a colocar de esta manera aquí si lo van a soltar y aquí les abre entonces el diseño al abrir el diseño tenemos el perrito ahí lo va a esconder el perrito lo que voy a agarrar es digamos la agenda si ustedes agarran fíjense que ahora la dice en la agenda está aquí en mi mano si se está lista aquí pero les voy a mostrar que ésta no quedó perfectamente como la del perrito porque había un fondo que digamos no lo transfirió entonces si hacemos un decimos listo me acuerda está perfecta el cuadrito está perfecto de la agenda pero aquí en esta parte él no la quitó no digamos que no no quitó esta parte que teníamos aquí de la agenda entonces que lo que ustedes pueden hacer ustedes simplemente van a agarrar y van a irse a la parte aquí del lapicito fíjense aquí el lápiz van a asegurarse que esté en freehand y lo que vamos a hacer es manualmente quitar ese bordecito no es tan difícil se van a dar cuenta que yo lo voy a hacer súper rapidito entonces lo que vamos a hacer es pararlo y voy a quitar pedacito por pedacito y lo que hago es simplemente bordear lo bordear lo irme hacia aquí y unirlo sostengo y selecciono y quito el pedacito voy a ponerlo por aquí al lado luego lo borro que bueno les quería mostrar precisamente esto porque hay momentos en donde no les va a cortar tan perfecto como el perrito porque la foto está un poquito pixelada y entonces no lo corta perfecto entonces ustedes lo que hacen es manualmente cortar los pedacitos que no les gusta y separarlos incluso lo pueden hacer con este pedacito aquí adentro fíjense que no hay límites para lo que quieran hacer pueden agarrar y simplemente manualmente hacen esto y lo cortan ya va aquí listo eso lo pueden borrar o pueden hacer lo que ustedes quieran con él vamos a borrarlo vamos a borrar esos pedacitos que voy sacando listo y bueno lo van haciendo uno por uno bueno entonces bueno finalmente obtuvimos en dos segundos nuestro perrito de esto a esto que está aquí súper fácil vuelva vuelvan a ver el vídeo y practiquen lo también pasamos de esta libreta que está a esta que está aquí con algunos cambios técnicos a la hora de las orillas que ya les expliqué cómo era y luego yo convertí mi agenda en un mock-up es decir con uno de mis diseños a este diseño que ven aquí por eso es que yo a veces utilizo mock-up y hago este tipo de mock-up en procreate entonces si quieren ver este tipo de vídeos de cómo voy a hacer esto en el próximo vídeo entonces lo pueden hacer para que les quede con el fondo la sombra con todo y lo pueden hacer en aquí en procreate también por ejemplo yo a veces separo por ejemplo de este bebé el pañalito y hago el diseño en mi pañalito y entonces con el mismo proceso paso a procreate le quito el pañalito al bebé lo dejo sin pañalito le hago le coloco el diseño a mi pañalito y me va a quedar con la sombra del bebé con todo el fondo del bebé también por ejemplo en la parte de arriba te muestro un ejemplo de cómo me quedó ese pañalito con el diseño entonces también lo pueden hacer y lo pueden ver en el próximo vídeo espero les haya gustado este vídeo súper rápido de cómo quitarle el fondo de la foto en dos segundos está súper chévere verdad entonces bueno espero que si tienen alguna pregunta déjenmelo en los comentarios abajo si quieren que haga un vídeo de cómo hacer algo también lo pueden dejar en los comentarios abajo suscríbanse a mi canal y nos vemos en una próxima vídeo de la próxima semana para hacer nuestros mockups